¡Súper Salud! Son las primeras horas del día, la ciudad aún descansa, pero hay algunos que aprovechan para hacer de las suyas. ¡Alto! ¡Tengan esto! Por ahora ha sido suficiente, pero volverán antes del anochecer. Deben saber que el mosquito del dengue vive en su propia casa. Les diré cómo echarlos definitivamente. Hay que vaciar todos los objetos que puedan contener agua, sobre todo los que estén a la intemperie, y cambiar el agua a los floreros y peceras al menos cada tres días. Esto también ayudará. Y esto. Y recuerda, tú también puedes ser un superhéroe de la salud. Bueno, recuerden, esto es muy, pero muy importante. Estas medidas que hay que hacerlas todos los días en nuestra casa, porque nosotros somos responsables, entre todos, de evitar que el dengue se transforme en una epidemia. Estamos hablando del esófago, de cuáles son las patologías más frecuentes, hablamos hace un ratito, y ahora posiblemente hablemos de la más terrible, la más dolorosa, a la que más tememos. Hablaremos del cáncer de esófago. Está aquí con nosotros el doctor Enrique Roca, que es oncólogo del Hospital Udaondo, y nos va a hablar sobre el diagnóstico y del tratamiento, doctor. Pues siempre digo, diagnóstico y tratamiento, pues siempre tenemos que tener la esperanza de que esto puede ser tratable, ¿no? Sí, esto es tratable. Esto es tratable. Ha habido cambios recientes, importantes, en las últimas décadas. En algunos aspectos han sido mencionados ya que tienen que ver con cambios epidemiológicos en la población. Hay un aumento muy importante de uno de los tipos de cáncer de esófago, que es el adenocarcinoma de esófago. Es un tipo de tumor que asienta en la parte inferior del esófago, que tiene que ver con estos cambios que se mencionaron en la alimentación, en el tipo de alimentación, en el sedentarismo, en la obesidad y sobre todo en el reflujo gastroesofágico. O sea que estamos yendo para atrás en esto. Sí. Esto se ve muchísimo en los países del primer mundo, donde esto se ha transformado en una epidemia. Es uno de los tumores que aumentan con más rapidez en incidencia. El aumento es realmente llamativo y no se explica totalmente todavía por qué está ocurriendo. En nuestro país prevalece todavía otro tipo de tumor de esófago, que es el carcinoma epidermoide, y que tiene que ver mucho más con tabaco, con alcohol y con malas condiciones sociales generalmente. Ah, perfecto. Es una enfermedad de los pobres, mientras que el adenocarcinoma de esófago es una enfermedad todavía más del primer mundo y que asienta en general en capas medias y altas de la sociedad. Cuando usted dice que es una enfermedad de los pobres, más allá del tabaco y del alcohol, que puede afectar a toda la población en general, las condiciones sociales en las que se vive, las condiciones ambientales juegan un papel preponderante ahí. En algunos países del mundo, en determinadas regiones, es epidémico. Y tiene que ver con algunos componentes del suelo, con algunos nitritos que hay en el suelo. En nuestro país tiene que ver fundamentalmente con alcohol, tabaco y quizás con elementos de malnutrición previa todavía difíciles de identificar. Perfecto. Esa suma provoca este carcinoma epidermoide, que en general tiene un comportamiento biológico, un comportamiento en su extensión a otros órganos, que es más regional, digamos. No se disemina tan fácilmente a otros órganos. El adenocarcinoma, que está aumentando en el primer mundo, tiene una conducta más general, se disemina más rápidamente. Es más imprevisible. O sea, que hace metástasis más rápido. Sí. Los dos son difíciles. Los dos son difíciles. Son enfermedades letales todavía. Ok. Sin embargo, hay tratamiento. Bueno, pero hablemos del comienzo, ¿no? ¿Cómo se diagnostica? Obviamente, al igual que todos los cánceres, seguramente un diagnóstico precoz ayuda a un buen pronóstico a que esto se diagnostique tardíamente. ¿Cómo llegamos al diagnóstico y cuáles son los síntomas a los que uno debe estar atento para poder identificar y poder consultar rápidamente a un especialista? El síntoma prioritario, como es un tubo, como se explicó, es la dificultad para tragar. Ok. Eso, digamos, es un síntoma que cuando aparece ya implica una enfermedad con relativo avance en la zona. En base a todo lo que se estuvo explicando sobre el reflujo, quizás ese sea un síntoma que debe guiarnos a la prevención. En los pacientes con reflujo, uno debería hacer un seguimiento para tratar de determinar si no hay cambios en el tejido del esófago que puedan transformarse en el futuro si esto persiste en un tumor. Hay mecanismos que desconocemos, moleculares, genéticos, que todavía no están aclarados, pero sin duda el reflujo es quizás la enfermedad que nos debe guiar a la prevención en cáncer de esófago. ¿Cómo se analiza un esófago? ¿A través de una endoscopía? ¿A través de una ecografía? ¿A través de una tomografía? ¿A través de una placa? ¿Cuál es la vía de...? Hay diferentes métodos según lo que busquemos. Cuando se trata de prevención, la endoscopía es quizás el método ideal. Tener, como los endoscopios actuales son cada vez más finos y más sofisticados, permiten cada vez diagnósticos más exactos de daño en la mucosa del esófago. Como que ese es el estudio de prevención. Cuando tenemos el diagnóstico hecho, ahí corren otros estudios. Desde una radiografía contrastada para ver exactamente el mapa de la lesión, hasta tomografía computada y ecoendoscopía, que son estudios que permiten ver la penetración del tumor en las capas del esófago. Ah, que no es solamente identificar la región, sino también la profundidad de la lesión. La profundidad de la lesión, que es pronóstica. El grado de profundidad que tiene la lesión nos va a dar idea de los riesgos que tiene ese paciente, de que la enfermedad esté en otros sitios y que pueda ser o no tratada con un método local como es la cirugía. Bueno, hablando de eso, llegamos al tratamiento posible. Una de ellas es la cirugía, se puede extirpar parte del tumor como si fuera en el intestino. ¿Es así? Sí, es una cirugía compleja. El esófago, como ustedes decían, está atrás, es un órgano que está metido en el medio del tórax y atrás. De modo que en este tumor epidermoide, que es el tumor de los pobres, que yo decía que es el que todavía tiene mayor incidencia en nuestro país, la cirugía está siendo desplazada por métodos no quirúrgicos. Métodos que tienen menor agresividad para el paciente, con resultados similares o ligeramente mejores. De modo que ahí ha habido un avance claro. Podemos dejar la cirugía como un rescate para aquellos pacientes que no tienen una desaparición completa de la enfermedad con un tratamiento médico. ¿Y cuáles son esos tratamientos médicos? El tratamiento médico... ¿Cómo le estoy haciendo hablar? Pobre doctor, no le doy paz. Que reemplazaría la cirugía es una combinación de radiación y de quimioterapia. Ok, digamos, el tratamiento habitual que se puede tener frente a la presencia de un tipo de tumor en el cuerpo. En general, ¿los cánceres de esófago son virulentos o son cánceres más bien, más benévolos? No sé si me entiende la pregunta. Hay partes del cuerpo donde surgen tumores cancerígenos que son, uno entiende más o menos al cabo de un tiempo, que pueden ser más controlables. Y hay otros que son más bravos, como por ejemplo un cáncer de páncreas, en fin. Sin ser médica uno ya empieza a escuchar ese tipo de cosas. Sí, cáncer de páncreas es uno de los más letales que existen. El cáncer de esófago no es demasiado menos letal, es grave. Sin embargo, es cierto que hay diferentes conductas de la enfermedad en diferentes pacientes. Todavía la medicina no sabe identificar. Generalmente esto va a depender del hallazgo del lenguaje molecular del tumor. Solo sabemos que hay pacientes que evolucionan en años y pacientes que evolucionan en forma mucho más rápida. Todavía no sabemos identificarlo porque todos tienen quizás el mismo tipo de células, la misma localización del esófago. Y sin embargo la conducta a veces es diferente. En general la aparición, edad promedio de la aparición o el diagnóstico de este tipo de tumores es la adultez. ¿O se puede tener cáncer de esófago siendo adolescente o más pequeño? No, es mayoritariamente en la adultez. Sin embargo, estamos viendo la aparición de algunos tumores de esófago en gente joven. Y ese cambio epidemiológico tampoco lo conocemos. ¿Es al que se refería usted por ahí del cambio de hábitos? Hay muchos cambios que todavía nosotros observamos ese cambio y todavía no sabemos explicarlos. Tampoco tenemos estadísticas argentinas puras que nos digan a ver qué está pasando con la epidemiología. Creo que hace poquito tiempo el proyecto de un Instituto Nacional del Cáncer que la Presidenta puso en marcha... Sí, sí, efectivamente. ...me parece que eso va a ser una gran solución para poder hablar en nuestro país de cifras exactas y poder delinear conductas y analizar epidemiológicamente hacia dónde va a la enfermedad. Esto es fundamental, aparte, porque yo pensaba, esto que usted planteaba sobre la situación social, que depende de dónde esté ubicado, la región, si efectivamente el suelo o el aire puede afectar y puede provocar una mayor incidencia de cáncer en determinada población. Si uno supiera esto de antemano, puede manejarse, puede hacer prevención desde otro lugar. Totalmente. Bueno, tenemos mensajes, Robert. Carmen de Aedo, tengo problemas al tragar, siento como si la comida se me fuera por otro lado. ¿Qué puedo hacer? Esto es el famoso que te pasa de chico, que sentís que la comida se va por otro tubo y te duele. No sabemos si existe el otro tubo o no, pero viste que es un clásico que decís el caramelo se me fue por el otro tubo y te duele. Probablemente se trate de un trastorno motor en la dilución y no tenga que ver con una enfermedad oncológica. De todas maneras, esto exige consulta y otra de las cosas que quiero decir es estas son enfermedades tan complejas relacionadas con la dilución o relacionadas con los tumores que creo que exigen la consulta en instituciones que puedan respetar esa complejidad. Y no todos los centros habitualmente lo hacen. Entonces, equipos interdisciplinarios y con respeto por esta complejidad que puedan analizar todos los planos son esenciales. Yo le aconsejaría que fuera a nuestro hospital a ver a la gente que trabaja en esófago y estómago. De hecho, ustedes saben que nosotros a lo largo de todos los distintos programas y los temas que vamos tratando, traemos especialistas de los distintos hospitales públicos que en general se especializan más en determinadas áreas. Inclusive ustedes son los que nos preguntan y nuestros doctores averiguan y efectivamente, bueno, el hospital Udaundo se especializa en gastroenterología, por ahí. O, digamos, hay, estas especializaciones existen y está bueno respetarlas y efectivamente el diagnóstico es ese, ¿no? Otro mensaje. Ramón de la Pampa, mi padre tiene un cáncer de esófago, es un diagnóstico reciente. ¿Cómo se desarrolla? ¿Tiene posibilidades de curarse? Doctor. Sí, tiene posibilidades de curarse. Esto depende de la extensión que tenga la enfermedad, por eso estudiarlo en forma profunda y con los métodos más sofisticados que tenemos hoy es importante para personalizar, así como se hablaba en la dieta personalizada, el tratamiento oncológico se hace cada vez más personalizado. Entonces saber hasta dónde se extiende la enfermedad y respetar esa cantidad de planos que hay que respetar para saber la extensión puede dar lugar a un tratamiento adecuado, personalizado, proporcionado a la enfermedad y hay chances de curación. Bueno, no lo voy a dejar libre, doctor. Doctor, se queda un ratito con nosotros porque yo me voy al otro lado porque había quedado a propósito de este tema. ¿Cuáles son estos trabajos de recuperación quinesiológica que pueden ayudar al paciente que ha, digamos, sido intervenido quirúrgicamente por un tipo de cáncer de sofá? Sí, por un lado tener en cuenta, como muy bien nos mencionaba recién el doctor, muchos de estos pacientes son fumadores de larga data, con lo cual toda la parte respiratoria se ve muchas veces afectada. Como toda cirugía, importantísimo el prequirúrgico, donde el paciente va a tener información de lo que le van a hacer, cuáles van a ser las consecuencias, tanto desde la parte médica, de la parte de enfermería, de la parte kinésica. Depende del tipo de cirugía, va a haber heridas mayores o menores, a nivel del cuello, a nivel del tórax. Estas cirugías van a traer algún tipo de consecuencia, esto es importantísimo saberlo. El paciente va a estar normalmente, cuando salga de la cirugía, en una unidad de cuidados intensivos, donde va a haber sondas por las cuales se va a alimentar. Entonces, en la medida que todo esto se le explique al paciente, va a haber un grado menor de angustia, que nos va a ayudar. Y desde la parte respiratoria, que es la que más me gustaría resaltar, muchísimos cuidados con la herida, principalmente al toser, porque va a doler, con lo cual se les enseñan diferentes técnicas para toser, para que estos puntos no traccionen tanto y no duelan. Trabajos respiratorios, para que haya una mejor ventilación, que no haya acumulación de moco. Mucho cuidado con la parte, como muchas veces lo mencionamos, con los tromboembolismos, por eso es tan importante la movilización inmediata, principalmente de las piernas de los pacientes. Y generalmente son pacientes que rápidamente podemos hacer que caminen, con lo cual esto es muy, muy bueno. De a poquito, a medida que el paciente los vaya requiriendo, se va a empezar con un plan de fortalecimiento. Este tipo de incisiones generan muchas retracciones, principalmente a nivel del cuello y de los brazos, con lo cual va a haber posiciones antiálgicas, el paciente automáticamente va a buscar por el dolor, nos va a traer retracciones, y esto quinesicamente se trabaja y baja el nivel de dolor en forma importante. Entonces son todas cositas que, frente a la gravedad de una cirugía de estas características, pueden parecer a veces menores, pero en términos de recuperación, aceleran mucho los tiempos. Muchas gracias, Ale. Bueno, tenemos que hacer una pequeña pausa, recordándoles que es muy, pero muy importante, que conversemos en casa sobre la posibilidad de donar nuestros órganos. Hacemos pausa y enseguida estamos volviendo con todas tus consultas y todas las respuestas. Hola, soy Alberto Domínguez. Hace 14 años que estoy trasplantado de hígado. Hubo alguien que donó sus órganos para que yo esté frente a estas cámaras. Donar tus órganos es una forma de dar vida. ¿Sabías que el reflujo puede irritar el esófago, causar acidez y otros síntomas? La acidez gástrica y el reflujo gastroesofágico pueden producirse o empeorar por el embarazo y por diversos medicamentos.